Uy, guachan esto ¿Estos en cuántos los tienen? En... Ya regresó el palomino Pa' que se pongan al tiro Seguimos buscando mercados Donde está que no la miro Padrino, ya regresó el palomino Hay nomás pa' que compartan y comenten Saludito y mucho amor pa' toda mi gente Ya regresó el palomino ¿Qué transa palomos? Bienvenidos a un nuevo videíto Chachareando con el palominos ¿Qué onda mi gente? Pues como pueden ver ya es dominguito Estamos, regresa en casa En Spring Valley Venimos con toda la actitud La neta, ayer fuimos a National City Nos cuajamos y nos motivó Pues hagarnos otra vueltecita Dije, me quedé con las ganas De venir a Spring Valley Déjenme muevo el tripié Porque va a pasar un carrito Quiero mandar un saludito Hasta Sinaloa Al compa Daniel Traemos la perrona del Chucky De 2D Caps Ahí pa' que lo sigan en el Instagram Ya tenía ratito que no usábamos esta gorrita Pero pues ya no tanto Guiri, guiri mi gente Pero ahora sí Vamos a comenzar Esta nueva casería Pues palomos Llegamos un poco tarde Son las 7.45 de la mañana No estoy viendo muchos carritos A lo mejor llegamos a buena hora Como pueden ver Están entrando todos estos carritos Por este lado Y por este lado están entrando más Así que esa es una buena señal Ojalá y armemos joyitas perronas El día de hoy ¿Puedo ver los Blueberry? Por favor Sí Son originales A ver Queremos 50 Pues les traigo estos originales También De la Givenchy Por estos quiero 100 dólares 100% originales Estos dijo 50 Sí Este show en 10 dólares también No sabes el 39 ¿Qué es 6 es de mujer? Mi hija es 8 8 ¿Puedo ver los Givenchy? En 5 dólares ¿Esos están más enteritos? Los Givenchy Están 9 No es un saquito No es un saquito Me combina Ajá ¿Cuánto esto es muchísimo? Este perron Este jersey de México Uy que fuera de mi size Estaría perron ¿Toda la ropa? ¿Qué es esto? Tiene sus manchitas Aquí amarillitas Paroncito ¿Qué querían los tienes? Está una del Cruz Azul Deportivo México ¿Las jerseys en cuánto las tienes? Esta de Cruz Azul Están 9, 15 dólares por allá ¿15 dólares y la de México? Esta 10 dólares 10 dólares ¿Cuánto tienes? Creo que me queda Me gusta De la Majestic ¿Y los pantalones? Los 3, yo lo quiero bello 20 dólares También tienen una apuesta A ver Cruz Azul en 15 Vamos a llevar la de México ¿Qué onda? ¿Aquí andamos? ¿Aquí andamos, tira? ¿Le agarraste algo? Sí ¿Le agarraste jerseys o qué? Sí Pero yo vengo de Sonora Ah, ¿desde allá vienes? No manches Qué perrón Salud para Guaymas Muy bien Pues íbamos a armar esta de México Palomos Tiene el parchecito 2006 10 dolaritos Estos parecen de los crocs Voy a agarrar esta Muchas gracias Buen día Un saludo aquí con el Palomino Salud para Sonora Salud a mi esposa Mariel Y a mis hijos Esto Aquí andamos en el famoso Spring Valley El de las palmeras Muchas gracias La neta Yo siento bien bonito Como me saludan Están perrones Esto es COVID de bebé ¿Dónde está? En 2010 ¿Qué onda? ¿Ya no te había visto? ¿Ya no hayas venido o qué? ¿Estos en cuánto los tienes? 40 40 dolaritos Oye ¿Este cuánto? Oye ¿Qué? Palomos Estábamos esperando Que saltaran esos Yeezys Pero negativos Se fueron Creo que los dieron En 50 dolaritos La neta Estaba bonito Ese modelito Ya no nos tocaba Pero pues guachen palomos Terminamos armando Esta camisita De la serie mundial Esta jersey de México La neta Se me hizo hermosa Tiene unas manchitas amarillitas Pero para 10 dólares No la podíamos dejar Como pueden decir Es del World Baseball Classic Del 2006 La neta Ya casi 20 añitos Esta jersey Me gustó machín La neta No creo que entre Pero vamos a hacer El intento ahí Aunque sea con un suéter arriba Aquí están de los perrones True Religion El 26 ¿Cuánto tienen los pantalones? Parece No sé Más ¿En cuánto? Cuatro laditos Muy bien Vamos a ver Si viera aquí Uy guachen Este está como cortadito Como un shortcito Ah pero creo que sí es Muy bien Aquí me voy a llevar el pantalón Aquí tiene ¿Cuatro intereses? Si cuatro laditos Muchas gracias eh Si buen día Gracias Pues cuatro laditos Armamos estos palomos Del 26 Creo 26 Como para alguien delgadita Pero pues la neta No lo podemos dejar Estos los vendemos 12, 15 dolaritos Sin ningún problema Como pueden ver Están enteritos Y pues está perrona La etiqueta de atrás Diferente No es la clásica rojita Están perrones Aquí se ve interesante Un dolarito Un avión Uy guachen este ¿Estos en cuánto los tienen? En 40 40 dolaritos 40 dolaritos Muy bien 30 dolaritos Sí Son buenos Sí ¿verdad? Lo compró ya en Alemania ¿Tiene el otro? ¿Quieres ver el otro? Ah sí por favor Vamos a ver si está enterito Como este Sí está igual Está enterito Muy bien Muy bien Gracias Ahí tiene el precio Los compró en Alemania Ya en el Son horizontales Uy con precio de allá Muy bien Muy bien Sí me los voy a llevar Muy bien Pues 20 y 10 30 dolaritos Aquí tiene Muchas gracias Buen día Gracias ¿Qué onda? ¿Cómo anda? ¿Qué son? ¿Unos Mason Marcello? Me gusta este clip Que tienen aquí Yo sé que te van a mostrar Sí ¿no? Esto es Ah directo al pie Esto los agarré hace como Como dos semanas Unos Cobis Traes unos Cobis A ver Vamos a ver Uy ¿también son de Missaids o qué? No sé A ver Ay puede que sí ¿Estos de cuántos los tienes? Tú ya sabes Tú Dame precio ahí Lo que te salga a ti Que le ganes una monedita Uy todos los True Religions Uy ese está bonito El que traes ahí adentro Ya sabía No pues tú Hay algo que te convenga Ahí que te salga La neta sí te la dan De tu sangre No No empieces Ya hasta dejé todo De tu sangre Yo ya sabía que esos Los querías buscar Desde cuándo Los Military Black Mami Estos también perrones Esto sí es una coyota También perrones Estos también de tu sangre También Estos son los Los Bread Oh la neta Estos Estos son los chidos No hombre Son como los que te pasé Los Oreo Los negritos aquellos Pero estos Oh la neta Que perrón ¿Qué onda? Yo quiero vayar esos En mi número Pero también No he podido No es que estos No salen la neta Me dan ganas De cambiármelos ahorita ¿Verdad? Una vez para no irlos cargando Y dejamos esos ahí Muy bien Pues ahí quedamos Entonces Pues palomos El buen Rubén Ya ha salido en varios viditos Ahí con nosotros Y la neta Guache nomás Sabía que eran de mi size Y pues ya los armamos Pagamos a 250 dolaritos Por todo este bonche palomos Como ven La neta El chacharé así como yo Y pues él me pasa parecitos Y yo le paso pares Y pues ahí andamos Pero pues como ven Hay varios ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Y guache en palomos Nomás La joyita que acabamos de encontrar Aquí en Spring Valley No se quiere salir Pero guache nomás Unos Mason Michelle La neta Están nuevos Me dijo la señora Que su hijo los compró Allá en Alemania Y ahí pueden ver El loguito de Sax & Fit Que es una tienda Pues muy conocida Por vender cositas de diseñador Quiero pensar Que son 229 euros Según estaban En 860 euros Y te estás ahorrando 6.31 Yo creo por el colorcito Pero la neta Como son nuevos La neta Creo que esta es la piececita Del día La neta palomos Guachen palomos Estos Air Max 97 La neta Parece un colorcito De México El único detallito Es que es del 2009 Ya ¿Cuántos es? Como unos 15 añitos El problema es Que pues se empiezan A desboronar de aquí O despegar Y pues ya No se les puede hacer Nada más que cambiar Pues prácticamente Toda la suela Pero pues es invertirle Mucho la neta Pero está bien bonito Este parecito Quiero mandar a felicitar Angélica López El día de hoy Que es su cumpleaños Que ahí se avientan Los videitos Muchas gracias Aquí andamos en Spring Valley Con tu esposo Aquí chachareando Gracias No gracias a ti La neta Si no Muchas gracias Ahí cuando me veas Aquí cotorreamos No pasa nada Ahí estamos Unos cactus jack Tú eres el perrón Aquí Spring Valley La neta 40 bolas 40 bolitas Los cactus jack La neta Si es de tu size Parece Eso es para mí No, pues ahí está ¿Tú primeras o ya tenías No, no Estos no ¿Cuánto es el jersey El perrón El perrón El perrón El perrón Este es ¿Ten? ¿Ten? ¿Puedo verlo? Sí ¿O no voy a volver aquí Porque veo que tienes Con permiso ¿Eh? Sí 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 Perfecto ¿Ten dólares? Sí 10 dólares XL No es la vada Pero la neta Me gusta Sí La neta Del Kobe Ulexita Uy, watchin' esta jersey De los gigantes San Francisco De Maze De Mitchell & Ness Uy, del 51 Uy, esta la agarramos De la otra vez allá En las torres Del Ben Exo Del 44 Bien pichona Vamos a ver Juntar aquí Varias A ver Uy, del Megatron No me digas Uy, qué joyota Uy, esta está bien Perrona La neta De los mejores Wide receivers Que ha tenido La NFL Y aquí está Una del Kurt Warner Are these all the jerseys Yeah, that's what I have How much for all of them Shit Um It's four That Ben Exo one Huh? That Ben Exo one's not cheap I'm not gonna lie to you I know it's all beat up And stuff bro But Okay, how much is this one? I can do 40 on that 40? Oh, okay Uh Yeah How about this one? Man I can do 15 on each one of these 15? Yeah Let me see So 15, 15, 10 I'm gonna cop this on the Thank you Cool man So here you go Alright, thanks For the bag or good? Uh, I'll put it in the backpack man Appreciate it Thank you man Take care you too man Pues guachen palomos Armamos esta jersey Aquí se va a poder ver un poquito más Ay, a ver A ver, aguanten Aquí se va a poder un poquito más Como esta vez lavadita Pero la neta Para 10 dolaritos Una de la Nike Del Shaquille O'Neal La neta No la podíamos dejar Yo creo Chance A lo mejor Unos 15 dolaritos Se nos va ahí así O la tratamos de repintar O así se ve chido palomos Pues como les estaba comentando palomos El buen Rubén Ahí se armó Los Cactus Jack La neta Bien perrones En 40 dolaritos Él se dedica también Aquí a andar chachareando Y pues ahí me pasó Unas cositas La neta Esos Jordan 4 Son para Miguelito Los Military Black La neta Le dimos 250 dolaritos Por todo el bonche Unos valían más que otros Pero pues ahí eran Varios pantaloncitos De la True Religion Era la jersey De los Chargers Y pues la neta Esa joyita De los Jordan 4 Es con lo que me voy más contento Pues aquí palomos Se ven unos Jordan Parecen los Core Purple A ver qué rollo ¿A quién es? Del 14 ¿Estos en cuánto los tienen? 50 50 dolaritos ¿Y estos? Los Jordan ¿Estos también en 50? Sí Los dos son del 14 Muy bien 50 dolaritos Del 14 Este traje su cajita ¿Aquellos también? Esa no traje Oh, este nomás Sí Pero está de forma Sí, está bonito Muy bien Muchas gracias Sí, bendiga Gracias Pues ahí estaban Los Jordan 1 Core Purple Pero eran del 14 50 dolaritos La neta Estaba muy bien el precio Lo único detallito Es que el talón Ya le veía el huesito Ya La verdad Está un poco difícil Venderlos así Pero una chulada De parecitos Sin dudar Uy, watchen esta joyita De la Disney El Winnie the Pooh ¿Este en cuánto la tiene? Ese Oh 50 Muy bien 50 dolaritos La del Winnie the Pooh Bien Te he hecho Gracias ¿En cuánto tienen los tenis? Los Nike Los blancos 10 En 10 dolaritos Me gustan como para mi mamá Se siente bien acolchonadito esto Muy bien Sí me los voy a llevar ¿Cuánto tienen los dos de aquí? Voy a comprar estos dos Sí, muchas gracias Sí, buen día Gracias ¿Cuánto tienen los jorras en estos? 100 dolaritos Gracias Pues watchen palomos Armamos estos Nike Air Zoom La neta se los armé Para mi mamá En 10 dolaritos Le gusta mucho Como este tiene el estilo Ahí de los Sunflower Y de los Hoka Que están bien blanditos De aquí De la suela La neta se los armé En 10 dolaritos Ni modo de dejar los palomos También perrones El colorcito así como de menta De los perrones ¿Cuánto tienen los pantalones? A 30 A 30 dolaritos ¿Dónde tú sabes? Ya se lo voy en 20 Para que se lo lleven Ándale 20 dolaritos Ya para irnos Si quieres se lo voy Al precio de 200 Diablos señorita Ándele ¿Verdad? Muy bien Lléveselos a 20 Deje de ver ahorita Gracias Tan perrones Estos Air Force Parece como el Tiffany Si fuera azulito de aquí Y tuviera el Tiffany Aquí atrás Acá están los Air Max 95 10 y medio No 10 y medio ¿Cuánto está este Air Force? 65 ¿Y los negros? Igual cualquier par 65 Tan perrones 50 Como nuevo Unos Versace Couture Size 9 Size 9 Size 9 How much are they? Ah, that was 40 bucks Yo, I could do 18 18 Are these yours too Or is it just this Those are 500 bucks 500 The ones right there They're $40 a piece The ones right here? Yeah Let me check these out Alright Yo, take these These ones There you go 40 bucks Thanks a lot, man Appreciate it Yeah, thank you ¿Tan perrones ¿Los acaba de agarrar? Sí Tan chido Pues ya vieron, Palomo Se armaron esos Bulls Los Subtempo La neta, bien hermosos Ellos valen una moneda Estoy seguro que valen Como unos 120 150 dolaritos Pero pues nosotros armamos Estos Versace Couture Que es como una versión Más económica de la Versace En 40 doladitos La neta Pues se me hizo legal el precio Mínimos detalles La neta Para 40 doladitos No los podíamos dejar La neta Ya para Ya para agarrar caminito A casa Palomo La neta Pues vamos muy contentos Con lo que hemos armado Poco a poquito Se ha estado armando Pues el día La neta Jordan 4 Laser Del 11 Están perrones El 14 Si verdad Si Pues estos si aguantan Todavía creo Son del 11 Estos en cuanto los tienes Estos en cuanto están Estos en cuanto están Estos 75 75 No está mal Oh Ya Let me check Aquí está el otro Jordita Como para Miguelito Ahí están todos los perrones De abajo Y que salieron El 12 Para estos precios Si los armo De mi size Concord Este si se siente De mi size No Del 10 Vamos a ver Acá Palomo Vamos a ver Que hay aquí Aquí se ven Los Mikey Tanks Los Lucky Green A ver Del 10 La neta Está muy bonito Este parecito Los Concord Long Enteritos Nomás amarillitos We have a Nike 1997 También está perrón Muy bonito Este colosito El Laser La neta Si está perrón La neta Está nuevecito Las estrellitas Aquí las tiene Aquí se ven Unos Nike Dunks De la ATO De Atlanta Quiero pensar Esta perrón Como tiene la A Con un Nike Aquí La neta Está me regalado Este en 40 bolitas Me llama la atención La neta Tiene mínimos detalles Nomás tiene aquí Un rastoncito De aquí These like the zoom Right? Yeah Yeah These are nice Yeah The Concords Man How much are the Ducks The green ones Over there 45 bro 45 Yeah Como se llama Like the Lucky Greens Or something like that 40 dolarito Mira ahí te va Si quieres cuantas Los 40 dolaritos ¿Quedo todo bien? 40 Vale Muchas gracias Si gracias Y palomos Aquí va a quedar El vidito de hoy La neta Nos cojamos bien Machín Con esos Maze Marshala Como pueden ver Ya traemos Bien puesto Los Jordan 4 Military Black Y palomos Aquí va a quedar El vidito de hoy Pero antes De despedir Este videito Pues les quiero mostrar La piececita De esta cacería Que todavía Estoy sin palabras Van a ser Estos Mason Marshala Como ya se pueden imaginar Que compramos En 30 dolaritos Como pueden ver Está un poco rarito Un poquito difícil De usar Como pueden ver De combinar Lo perrón De estos tenecitos Es que vienen nuevos Como ven aquí Tiene su etiqueta De Sax & Fit Que está ya Pues en Alemania Dijo la señora Y pues la neta Ya lo revisamos Todo Y la neta Pues si es original Está completito Los compramos En 30 dolaritos Y yo creo Sin ningún problema Los vamos a poner Ahí en 300 A ver si llegara A pegar La verdad La Mason Marshala Es una marca Pues muy carita La verdad Estos estaban En 600 860 euros Como pueden ver Que el euro Está un poquito Más caro Que el dólar Casi pegándole A los mil dolaritos Pero este Sin dudar Va a ser la piececita De esta cacería Palomos Y aquí va a quedar El vidito de hoy Pero antes De despedir este videito Le vamos a mandar Saluditos A todos los palomos Que me apoyan Bien machin Y vamos a empezar Mandando un saludito Hasta Laredo Tamaulipas A la familia Buendía Guevara Muchas gracias Familia por el apoyo Quiero mandar un saludito Hasta Quito Ecuador Para Jonathan Que apoya bien machin El canalito Muchas gracias carnal Por el apoyo Un saludito hasta allá Quiero mandar un saludito Para Armando Alvarado Hasta San Luis Potosí Que apoya bien machin El canalito Muchas gracias Quiero mandar otro saludito Hasta San Marcos Guatemala Para Miguel Ángel Solís Rivera Muchas gracias Por el apoyo Toda mi gente De Guatemala Quiero mandar otro saludito Para Alejandro Guerrero Hasta Guanajuato Que siempre apoya bien machin El canalito Y ya por último Quiero mandar un saludito Para Iker Dana Jacqueline Y Gustavo Y la familia Álvaro Flores Muchas gracias mi gente Por el apoyo Pero ahora si Aquí va a quedar El vidito de hoy Muchas gracias mi gente Por el apoyo Si les gusta el contenido Los invito a que se suscriban Ya que a los 20 mil Suscriptores Vamos a estar regalando ahí Cosas bien machin La neta estoy bien agradecido Por casi este añito Que llevan apoyándome De corazón La neta Yo creo que mañanita Vamos a ir a chacharear A TJ Para que estén pendientes Del videito Pero ahora si Aquí se despide Su compita El Palomo Mayor Ya regreso el palomino Pa que se pongan al tiro Seguimos buscando Mercados de taques No la miro Padrino Ya regreso el palomino Hay nomás pa que compartan Y comenten Saludito y mucho amor Pa toda mi gente